Esconde tu partida Te darás cuenta que no tiene que marcharte No se sabe cuando una madre sufre más Si al concebir al parir O en la hora de ver un hijo partir o morir Recoge y te vas cuando te encuentres lejos Prefieres besar y contemplar tu retrato Y ponerte a llorar No te distes cuenta que bastaba alargar tu brazo Entrechar entre ti a la vieja y no a un retrato No te distes cuenta que bastaba alargar tu brazo Entrechar entre ti a la vieja y no a un retrato No llores tanto Guarda tus lágrimas El cariño de una madre No tiene comparación No llores tanto Guarda tus lágrimas Por un hijo sacrifica lo más grande del honor No llores tanto Guarda tus lágrimas No llores tanto Pero madre mía Que yo regresaré algún día No llores tanto Guarda tus lágrimas ¡Suscríbete! 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 No llores tanto, guarda tus lágrimas A los diez años de edad, con el alma dolorida pude saber de mi vida Parte de la realidad y cuando en la soledad Mi corazón oprimía, allí vi a la madre mía Y en sus piernas me senté, y entonces le pregunté ¿Qué le pasa madre mía? No llores tanto, guarda tus lágrimas Solo tú calma mi sufrimiento, solo tú llena mi soledad No llores tanto, vámonos, camínalo No llores tanto, guarda tus lágrimas No llores tanto, guarda tus lágrimas No llores tanto, guarda tus lágrimas